Se oyó tronar una escuadra por la espalda de un valiente Enflorecía Zacatecas le tocó la mala suerte A un toro de Nayarit A traición le dieron muerte Año del ochenta y ocho, el día cinco de marzo Cayó un muro de Navidad, malherido de un balazo Como le tenían miedo Así sucedió este caso Calibre cuarenta y cinco siempre ha sido muy pesado Pior si te pega traición o te encuentras desarmado Como murió Rafael Siempre será recordado Manuel Correa miró Que cayó su compañero Quiso desarmar a Polo Le tocó un tiro certero Moriendo junto con Rafa Su buen amigo sincero Su buen amigo sincero Juan Muro su hermano dice Al asesino sin nombre Al asesino sin nombre Que un día lo va a enseñar Como se matan los hombres De de matar pecho a pecho Cuando me veas Cuando me veas Cuando me veas no te asombre La muerte de Rafael Otro dolor Otro dolor pa' su madre Apenas hacía en tres años Que habían matado a su padre Cerca de Puerto Vallarta En otra forma cobarde Rafa, Muro, Benavides Temprano llegó tu fin Pero tu familia jura Que otros te van a seguir Cuando la mecha se prende Se termina hasta morir Muro, Benavides Muro, Benavides